Se escucha la voz de la selva Se escucha entre ramas Viene de la calma De la raíz de lopar Sabor a vegetal De la raíz de lopar Sabor a vegetal En la piel del maíz En el color del perdiz Y a flotar y a flotar Y a flotar y a volar Respirar Y que florezca la hierba Y que nazca la calma Y que el viento me envuelva Y que mis pies soquen el pasto Para dejar mi rastro Y volar y volar Respirar Yo le suspiro a mi tierra Y desnudo mi cuerpo Porque aquí pertenezco Yo le suspiro a mi tierra Y bendigo mi cuerpo Porque aquí pertenezco Se escucha la voz de la selva Y soy mujer del maíz Soy mujer del maíz Mujer maíz Tengo derecho de ser mestiza Tengo derecho de exigir justicia Para mi pueblo y para la sangre mía Tengo derecho de vivir en armonía La libertad, frecuentemente la razón Una mujer y el universo Han parido mi cuerpo Desde adentro Yo le suspiro a mi tierra Y desnudo mi cuerpo Porque aquí pertenezco Soy la promesa de un mundo mejor No importa raza, país ni color Todos vivimos en el mismo mundo Así que no me digas que de esta tierra no soy Así respeto a las abuelas y abuelos A todas las almas que sembraron en terreno Semillas de paz, frutos de amor Cambio social y justicia para todo Hombres y mujeres, pueblos y naciones Obtiendo cadenas, creando condiciones La vida humana nuestro máximo valor Atento, escucha el sonido de los elementos Nuestra voz se levanta puro sentimiento Siguiendo el camino del guerrero Sonido combativo digno de respeto Canciones que canto sembrando la paz Vamos declarando un sonido espiritual Para convocar, comunicar Que somos más, somos mucho, mucho más Herederos de la tierra Y de los que lucharon antes que nosotros Por la libertad colectiva Protegiendo el camino de los guerreros Aquí estamos encendiendo el fuego Aquí el llamado del águila y el cóndor Permanece vivo Por los otros, por nosotros Por los otros, por los rostros Por los sin rostro Por la tierra, la medicina bendita Aquí agradecida Propagando en cada verso En cada canto, en cada danza Desde el sur, la Patagonia Hasta el norte, en Alaska Ya basta, ya es tiempo De caminar en unidad y movimiento Ya basta, ya es tiempo De caminar en unidad y movimiento Porque somos más Somos mucho, mucho, mucho más Somos más Somos más, somos mucho, mucho más Vamos caminando el sonido espiritual Para convocar y comunicar Para toda la gente linda yo vengo a cantar Medicina pura, mujer de maíz Mira a tu ancestros, se encuentran aquí Aquí estamos agradeciendo para todo el pueblo Y comunicando poesía que yo llevo dentro Somos más, somos mucho, mucho más Somos más, somos mucho, mucho más Somos más, somos más Somos mucho más